Hola, soy José y voy a hablar de la relación entre las bandas y los clubes de fans. Desde pequeño siempre me ha causado mucha curiosidad todo este cuento de los clubes de fans y aunque yo no llegué a pertenecer a ninguno, creo que si hubiera hecho parte de alguno habría sido como de Muse, de Arctic Monkeys o de pronto Paramore. De verdad, desde pequeño era muy fan de estas bandas, me veía todos sus documentales, tenía todas las discografías, me gustaba saber de la vida de los integrantes, básicamente todo. Y claramente los he visto en vivo a los tres, a Paramore los vi dos veces, Arctic Monkeys también dos veces y a Muse los vi tan cerca que aparecí como en la pantalla gigante que está detrás de ellos. El caso es que lo que me generaba más curiosidad es que no sabía si solo era la música lo que generaba como ese fanatismo hacia la banda o si habían otras cosas como la mercancía, como se comunicaban ellos y todo esto, lo que hacía que uno se volviera tan fan. Entonces, pues, básicamente de eso se trata este video. Decidí utilizar los fandoms de BTS y de 21 Pilots porque siento que durante los últimos años son como los más reconocidos, los más unidos y también de cierta forma los que tienen más como fama de ser tóxicos. Y además las bandas contrastan mucho, entonces me parece bien interesante ver como, a pesar de que las dos bandas sean tan diferentes, ver qué similitudes tienen cuando se trata de la conexión con sus fans. Y para tener un poco más de soporte, sí me ayudé con dos personas que son muy seguidoras de las bandas que me adentraron más en estos mundos. Digamos que a mí sí me gusta mucho el último disco de 21 Pilots, pero no me considero un fan, así que se conoce todo, y mucho menos de BTS. Entonces comencemos hablando de la imagen, de la estética de la banda, de los colores que utilizan, de cómo se muestran en escenario, cómo se muestran en los videos. Podemos ver que los fans de estas dos bandas siempre se ven representados por una paleta de color que es representativa del grupo o de la fase en la que se encuentra el grupo. Tengo entendido que los colores de BTS siempre han sido el blanco, el negro y el morado, si no estoy mal, pero lo que más me parece interesante como del manejo del color en esta banda son las Army Bombs. Las Army Bombs son como este tipo de linternas que uno puede comprar como mercancía y cuando va a un concierto de BTS, todas se sincronizan entre sí, creando un océano de luz, así les dicen. Así que se convierte en una forma muy brutal de darle importancia al show en vivo y además toda la experiencia está unificada. Básicamente la banda y los fans se vuelven una unidad. Con 21 Pilots sucede algo similar, cada una de sus eras tiene un color representativo. Por ejemplo, en Bluey Face era el rojo y ahorita en el último disco que es Strange es el amarillo, que es un color un poco más positivo y más puro. Por eso en los videos lo usan los banditos, que son los que se defienden de los obispos y de Bluey Face, que es como la parte oscura de todo este universo. Todo esto tiene más trasfondo, pero si lo explico pues se me hace muy largo el video. El caso es que los fans recrean prendas, accesorios o usan ropa que contiene siempre este color. Al igual que BTS, en el momento de ir a un concierto se vuelven una masa de los mismos colores. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi a 21 Pilots en un festival, que cuando uno miraba hacia el frente, donde estaba como el club de fans o los más fanáticos, se veía todo amarillo porque tenían gorritos, buzos, camisetas, cintas. Entonces cuando salía la banda con sus prendas o sus visuales amarillas, pues siempre había una conexión muy bonita. Y yo sé que muchas otras bandas tienen como una estética general. Por ejemplo, si uno va a un concierto de Arctic Monkeys o a un concierto de metal, uno ve a mucha gente vestida como de una forma parecida, pero no está tan conectada como en estos dos casos. No es como si hubiera un código de vestir casi. Luego tenemos las letras de las canciones, los videos y todo el secretismo que hay detrás de ello. Tanto 21 Pilots como BTS son bastante introspectivos. Obviamente cada uno es de su punto de vista. 21 Pilots es más oscuro, mientras que BTS es más soñador. Como que expresan siempre el mensaje de quererse a uno mismo o de superarse a uno mismo. El caso es que alrededor de estos temas siempre se genera como una mayor empatía con la audiencia, porque son casi que batallas personales que tienen los integrantes y que uno puede apropiar muy fácil. Y lo interesante no es solo que las canciones traten de estos temas, sino que cada banda a su modo le mete referencias que solo un verdadero fan puede llegar a entender. 21 Pilots ha construido todo un universo que para ser descifrado, toca conocer toda la discografía, haber visto todos los videos y haber seguido a la banda durante mucho tiempo. Por ejemplo, Bluey Face se presenta en el anterior álbum de distintas formas. Puede ser la voz gruesa y alterada o también esta pintura negra que se está tratando de apoderar de Tyler. BTS por el otro lado hace algo similar con sus videos. Por ejemplo, en una canción que se llama Fake Love, se dice que en el video serán representados los miedos de cada uno de los integrantes menos el de uno. Que se puede pensar como el protector o el que ya salió adelante para ayudar a los demás. Entonces, cuando unas personas logran descubrir estos secretos o estas teorías, es cuando se termina consolidando una comunidad. Uno se siente muy especial cuando sabe algo que otros no logran entender y que eso sea utilizado por una banda. Para hacer una experiencia más inmersiva me parece muy hijo de puta. De hecho, es tanto así que si uno entra a los grupos de Facebook de los fandoms, uno encuentra un montón de teorías o de historias, tratando de atar hilos entre los trabajos pasados y entre los nuevos que van sacando. Y bueno, ya por último, tengo que hablar del contacto de estas bandas con los fans. BTS, por ejemplo, hace directos constantemente en una plataforma que se llama V-Life, en donde muestran una faceta un poco más personal, más honesta, que se aleja de los videos súper producidos. Entonces, acá pueden salir hablando en un cuarto mientras que están comiendo o mientras que se están tomando una copa de vino. Siempre como para estar más en contacto con los fans. 21 Pilots, por su lado, empezó a sacar videos de la gira y si se dan cuenta, una de las cosas que más resalta son las tomas de los fans. Y digamos que esto sí es algo más común, algo que hacen muchas más bandas, pero ya con lo que he mencionado antes, pues es una forma de afianzar mucho más la relación fan-banda. Además, algo que rescató de ellos es que no buscan mostrar una imagen muy posuda o pulcra, sino que a simple vista se ven bastante auténticos. Uno puede encontrar videos en YouTube de sus inicios, tocando en venues muy pequeños. Se dice que Josh, antes de hacer parte de la banda, era un fan más, y hay un video que lo comprueba. Y hace poquito vi unas imágenes donde ellos subían a un fan a la tarima y Tyler se ponía a jugar Mario Kart con él. ¿Qué banda hace esto? Aunque como bien dice el título del video, esto finalmente puede llegar a generar un fanatismo absurdo que al final termina siendo muy tóxico. Son esas personas que solo buscan insultar a otras bandas, tratar de meterle la afición a uno por todas partes, que se vuelven muy intensos y obsesivos con el tema, casi como si la banda fuera parte de ellos. Esta cercanía que se ha creado con la banda, manejada de una forma inmadura y poco consciente, es la que termina creando como estos fans irracionales. Pero lo que me di cuenta haciendo esta pequeña investigación, es que realmente esa es una porción pequeña de los fans, normalmente son los más chiquitos. Y lo que quería mostrar en este video, es todo el trabajo que tiene que hacer una banda para tener una fanaticada tan fiel. No es tan fácil como sacar música y ya. Que si eso lo hace el equipo de mercadeo, el equipo de comunicaciones o si lo piensa la banda, pues realmente no importa. Simplemente quería hacer este video porque me parecía chévere destacarlo y hay muy poquitas personas hablando de esto. Y ya si se aguantaron toda esta parla, díganme en los comentarios si son fans a muerte de alguna banda, si están de acuerdo con lo que digo, por qué o no. Debatan, discutan, peleen, hagan lo que quieran, sigan a sus bandas, sean muy fans, ayuden a las bandas locales, sean fans de bandas locales. Y si algo de esto les pareció interesante, síganme y suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!